Bueno, nosotros queremos ser transparentes en este proceso. Como le he mencionado, hay una comisión de varios profesionales que están integrando el grupo que va a hacer la selección. Va a haber un proceso de aplicación de pruebas, va a haber entrevistas y, como ustedes habrán observado en la convocatoria, pues hay requerimientos en cuanto a documentación y de experiencia que deba tener cada uno de los candidatos. Estaremos siendo vigilantes de que se cumpla todo el proceso y al final les vamos a estar dando a ustedes a conocer quiénes son las personas que han obtenido los mejores resultados en todo el proceso de reclutamiento y selección de estas autoridades a nivel local.